¿Cuáles son las señales de que mi ex quiere que vuelva? 1. ¿Tu ex entra en contacto contigo regularmente? Si tu ex te está haciendo llamadas o visitas personales, es señal de que todavía se preocupa por ti. Pero, debes entender que si te contacta para discutir sobre facturas no pagadas o propiedad personal que puedes haber dejado atrás, probablemente no es porque todavía siente amor. 2. ¿Tu ex quiere salir contigo? Si tu ex quiere hacer cosas sociales contigo, puedes suponer que él o ella está tratando de salvar la brecha entre ustedes. 3. ¿Tu ex te pide ser amigos? Si tu ex dice que él o ella quiere tu amistad y hacer cosas contigo como amigos, puedes suponer que todavía hay algo sobre ti que él o ella no está dispuesto a renunciar. 4. ¿Tu ex habla de ti con los amigos? Si tienen amigos mutuos o compañeros de trabajo y tu ex está hablando con ellos sobre ti de manera positiva, es una pista de que todavía estás en su mente y todavía se preocupa por ti. 5. ¿Hace bromas o hace insinuaciones sexuales? Sí, cuando tu ex está interactuando contigo, puede decir cosas que solo los dos saben, recuerdos de los buenos momentos juntos, un evento particular que fue romántico, o si lanza una referencia al sexo. 6. ¿Tu ex coquetea contigo o te toca con frecuencia? Estas son posturas de cortejo que generalmente son invitaciones a involucrarse más estrechamente. Especialmente después de una ruptura. 7. ¿Tiene celos de ti? Los celos de tus actividades y de a quienes estás viendo, si tu ex está mostrando signos de celos, probablemente significa que él o ella quiere renovar la relación. 8. ¿Tu ex parece triste sobre la ruptura? Si tu ex está mostrando señales externas de no manejar bien la ruptura bien, si él o ella aparece deprimido o llora cuando te mira, es una buena señal de que él o ella no está contento con la decisión de romper. Al ser consciente de estos ocho signos de que tu ex todavía te quiere, puedes aprovechar la oportunidad de acercarte, o para alejarte, dependiendo de lo que quieres. Gracias. 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 Gracias.